que tal como lo lleváis bienvenidos a un nuevo vídeo del único canal 100% real madrid en varios medios extranjeros y españoles se habla de que Zidane todavía sueña con tres fichajes galácticos que enderecen el rumbo del Real Madrid el técnico francés se ha puesto seria a la hora de confeccionar la plantilla de cara a la próxima temporada parece que definitivamente Zidane hará una profunda limpieza con venta de jugadores que parecían intocables y la petición de unos fichajes que apuntan a revolucionar definitivamente al conjunto blanco el plan es muy ambicioso y es que tras el ridículo histórico ante el Atlético de Madrid urge una reacción otro medio digital muy importante dice que para Zidane el ciclo de Modric y Crocs ha llegado a su fin creen necesaria una transfusión de sangre en la principal arteria del equipo tanto el croata como el alemán han evidenciado claros signos de no estar a su mejor nivel contra el centro del campo del Atlético de Madrid no pudieron hacer nada para ello llegarían Paul Pogba y Christian Eriksen o Van de Beek dos fichajes que no resultarán precisamente baratos a todos estos fichajes que junto a los ya realizados supondría un desembolso en torno a los 500 millones de euros el Real Madrid todavía tendría pendiente el fichaje de un delantero que completara un tridente de ensueño como ya comentamos en el vídeo anterior ahí entrarían las opciones de Manel Eroizané, Mohamed Salah o incluso Neymar Jr. ¿Crees que son necesarios todos estos fichajes? comenta y pulsa like si te ha gustado el vídeo el factor del PSG con problemas internos que podrían hacer retirarse a Qatar podría cambiarlo todo es evidente que si desaparece la inyección económica que recibe el campeón francés se tendría que plantear la venta de alguna de sus estrellas porque es imposible mantener a Neymar y Mbappé con sueldos semejantes muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo